Hemos iniciado una serie que se llama Jesús, nuestro reposo y la idea es estudiar lo que eso significa para nosotros en el nuevo pacto, esa fiesta, ese mandamiento que en el Antiguo Testamento era muy importante, qué significa para nosotros cumplirlo, si eso todavía está vigente o qué parte o con qué actitud, muchas veces es con qué actitud está vigente. Repaso algunas cosas que hemos hablado, dijimos que, bueno que Dios lo instauró y lo instauró después de la creación, dice que Él creó en seis días y que el séptimo Él descansó y que bendijo ese día y lo santificó. Ahora nosotros entendemos que ese es un lenguaje para decir que Dios apartó ese tiempo para deleitarse, no es que Él se cansa, porque Él no se cansa y Él no necesita descansar, pero es parte del lenguaje poético, la Biblia es muy poética, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay mucha poesía para expresar un sentimiento o un concepto. Luego vemos que la segunda vez que este concepto de día de reposo se menciona es cuando Dios los saca de la tierra de Egipto y les manda que pueden recoger maná por seis días pero el séptimo no hay maná. Entonces ellos tenían que trabajar seis días y el séptimo descansar. Pero aquí también vemos algo interesante, Dios quien está proveyendo sobrenaturalmente provee seis días y el séptimo día descansa y no trabaja. Otra vez, Él no se cansa pero es una manera muy gráfica donde Él también guarda el día de reposo con ellos porque a Él no le… sumarlo un día más o un día menos a Él que todos los días nos sustenta con su mano poderosa y todos los días nos da aliento de vida pero era una manera gráfica de guardar con ellos ese día. Y luego ya más claramente está en los diez mandamientos, hablamos de que los diez mandamientos expresaban o expresan la voluntad de Dios y los diez mandamientos en un sentido los vamos a cumplir por la eternidad, ¿verdad? porque no va a haber pecado. Y en Isaías dice que, ¿verdad? cuando ya estemos en el reino con Él, que habrá celebración al Señor cada día de reposo. Obviamente en lo que nosotros llamamos el cielo, puede ser nada más un lenguaje poético pero puede ser también literal, ¿verdad? que aún en la eternidad habrá una diferencia cada siete días. Dijimos que en el Antiguo Testamento era una señal de pacto, una señal de que ellos habían sido apartados, tanto guardar ese día como la circuncisión. Y en realidad yo quisiera aquí decir, ¿verdad? que aunque son dos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento pero es un solo Dios, ¿verdad? no es que Dios cambió, lo que cambió fue la manera en que nos podemos relacionar nosotros con Él porque ya Jesús pagó el precio, ¿verdad? Y entonces ya los sacrificios y muchas de las prácticas instauradas en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús y ahí vamos a hablar como más en detalle la próxima semana, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros ya no tenemos que traer corderitos al templo porque ya Él, su sacrificio perfecto ya hace que usted y yo no ocupamos traer ofrendas de cereal y ofrendas de harina y ofrendas de vino y ofrendas de aceite, ¿verdad? Ya de repente la sangre de Cristo cubre todo, 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 todo y ahí es donde entramos a un nuevo pacto pero es un solo Dios, aunque son dos pactos es un solo Dios de gracia, hay mucha gracia también en el Antiguo Testamento porque el pecado, ¿verdad? nos separa de Él y en medio de ese pecado Dios los buscaba. Luego hablamos de un concepto importante de que entendemos de que es deleite pero sin religiosidad, hay una ley que nos da libertad, ¿verdad? Él nos diseñó y Él nos diseñó de una manera integral y nosotros no estamos diseñados para trabajar sin parar todos los días, ese diseño aunque usted lo quiera vivir no le va a funcionar por mucho tiempo porque no fuimos diseñados para eso, fuimos diseñados para descansar, para renovarnos y para vivir en balance, para no agotarnos y la fatiga, fatiga mental muchas veces viene por eso, porque estamos sobregirando la máquina, ¿verdad? y mencionamos que un enemigo a todo este concepto es la idolatría al materialismo y a la productividad entonces, eso como un super repaso hoy queremos hablar del siguiente concepto, el tiempo no se posee, el tiempo se comparte el tiempo no lo podemos nosotros guardar en un bolso, pero el tiempo sí lo podemos compartir ahora para hablar y profundizar en esta frase, el tiempo no se posee, se comparte quiero referirme a dos aspectos que entre más claros los tengamos, mejor se nos va a hacer guardar un día de descanso a la semana sin religiosidad, deleitarnos sin religiosidad los dos aspectos son los siguientes uno lo llamaré, entre comillas, la vida antes de la caída y está entre comillas porque realmente no sabemos cómo era esa vida pero podemos del texto entender algunos conceptos y el otro es el uso, también entre comillas, el uso del tiempo porque otra vez no es algo que podemos tocar ni contabilizar aunque tenemos minutos y forma de contar el tiempo pero es muy abstracto entonces, la vida antes de la caída solo Dan y Eva saben cómo era esa vida antes de la caída pero hay dos cosas que sí podemos ver en el texto una es que este día de reposo fue instaurado y practicado instaurado por Dios y guardado, podríamos decir por Dios antes de la caída y ahí tal vez podemos abrir la escritura en Génesis capítulo 2 en capítulo 2 todavía el hombre no ha pecado todavía no han comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y dice en el capítulo 2 en los primeros versículos entonces dice que fueron acabados los cielos y la tierra en el séptimo día Dios completó la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho entonces sigue habla de cómo creó al hombre cómo era ese jardín, los ríos que había ahí o el río que se dividía en cuatro y luego ya en el capítulo 3 es cuando la serpiente viene a hablar con Eva entonces el día de reposo fue instaurado antes de la caída y digo esto porque para algunos solo la palabra descanso para algunas personas a veces eso es casi que castigo solo la idea de reposar hay gente que la espina y todo se le levanta y dicen no, yo no puedo hacer eso y conste que no estamos hablando de día de reposo, algo que quiero que quede claro es que no es sinónimo de estar acostado todo el día si una persona eso es lo que disfruta, qué bien pero no estamos hablando de ese sinónimo pero quiero que tengamos en mente que no es un castigo aunque tal vez algunas personas por su metabolismo digámoslo así o por su estructura física o algo son de más actividad pero es importante que usted y yo tengamos claro que no era un castigo porque esto es antes de la caída aquí no hay pecado aquí nadie está castigando a nadie Dios no se estaba castigando el mismo y él nunca ha pecado ni siquiera además eso verdad ni siquiera podemos aplicarle a Dios que fue este castigo para él entonces el día de reposo se instauró antes de la caída y Dios lo instaura esto también como que lo entendemos ahí para deleitarse de la creación porque verdad más adelante en Éxodo entendemos de que Dios quiere que su pueblo se deleitara en ese tiempo y deleitarse literalmente significa disfrutar entonces es un tiempo que Dios quiere disfrutar con el hombre con la creación no, ya vamos si hacían pero ya vamos entonces deleitarse significa disfrutar significa agradar y significa complacer estar complacidos ahora el segundo punto que quiero notar antes de la caída es exactamente esto que Mauricio anotaba y es el trabajo el trabajo también fue instaurado antes de la caída entonces lo digo porque algunas personas escuchan la palabra trabajo y lo ven como un castigo y el trabajo nunca fue diseñado para hacer un castigo Dios lo instauró antes de la caída y veamos ahí en Génesis capítulo 1 de los versículos 26 al 28 dice entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y y ok tenga dominio sobre los animales verdad otras traducciones dicen y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias y en toda la tierra y en todo animal y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra y les dijo dos puntos fructificar multiplicados llenar la tierra sojuzgarla o verdad señoreen sobre ella ejerzan mayordomía es lo que estamos entendiendo en estos versículos verdad y luego en el capítulo 2 también vemos de que el hombre debía ponerle a los animales nombre a los animales y poner nombre era sinónimo de que esto me pertenece y yo ejerzo autoridad ahora cuando usted ejerce mayordomía cuando usted administra que eso es básicamente lo que Dios le está dando al hombre el hombre debía administrar ah y debía cuidar el huerto además cultivarlo entonces vean que sí tenía la agenda llena verdad y él fue muy diligente en ponerle el nombre a los animales de hecho se fijó que no tenía el compañero verdad porque siempre que ponía el nombre a los animales él se va dando cuenta que todos vienen en pareja verdad este ahora ejercer mayordomía requiere trabajo diligencia sabiduría planificar además dice sean fructíferos y multiplíquense y eso es tener hijos y todos aquí saben cuando los que tienen hijos que eso es trabajo sí o no o acaso tener hijos es facilísimo sobre todo si son como elías dicen por aquí aún sin pecado imagínense que tener hijos aquí antes de la caída verdad tener hijos significa que hay que criarlos enseñarles son trabajo los niños no son porque como nacen o nacemos sin desarrollo de nada verdad requieren mucho cuidado hasta que esta personita se puede valer por sí misma entonces el trabajo está instaurado por Dios antes de la caída ahora lo que sí entendemos es que cuando se da la caída viene ya el sufrimiento y entonces ahí es donde hay un agravante a la palabra trabajo y ya dice el texto comerás con el sudor de tu frente antes era digamos que era sin fatiga sin sufrimiento toda la vida antes de la caída como al suave era sin sufrimiento pero yo sí creo que nosotros podemos orar y pedir a Dios trabajos dignos y siempre hay que fajárselas no es que nos están dando las cosas ya gratis verdad pero que el Señor nos bendiga sin fatiga allá levantaban la mano querías decir algo somos los más lentitos en llegar a ser independientes correcto somos nos toma tiempo llegar a ser independientes ahora otro concepto con esto del trabajo y del descanso entonces tenemos claro que las dos cosas estaban antes de la caída verdad y las dos cosas eran para bendición nuestra cierto y en las dos cosas había deleite y realización y esto es importante porque a veces la persona llega al día de descanso pero llega preocupada con todo lo que le faltó por hacer y es porque tal vez en los otros seis días no fue suficientemente diligente entonces obviamente trae un montón de preocupación pero si nosotros pudiéramos aquellos que les pasa eso si pudieran desarrollar y pedir al Señor diligencia en esos seis días y luego irse a descansar y no o sea lo que ya no quedó hecho ya no quedó hecho tenga paz y el mundo no se va a acabar y usted aparte ese día para descansar y comunión con el Señor entonces el trabajo es bueno la vagancia no lo es y eso está muy claro en Proverbios el día de descanso no es sinónimo de vagancia y Proverbios es muy claro en que de verdad le dice el perezoso mire la hormiga y luego Pablo va a decir más adelante en el Nuevo Testamento el que no trabaja que no coma entonces aquí la vara es todos trabajando y poniéndole bonito si queremos comer está bien otro punto antes de la caída es el concepto de identidad verdad la identidad venía porque somos imagen y semejanza de Dios entonces mi valor está y esto todavía hay que traerlo pero lo hemos perdido precisamente por la caída pero en el cassette nuestro tiene que estar que mi identidad está porque yo soy imagen y semejanza del Señor y además Cristo vive en nosotros esto es importante porque muchas veces la adicción al trabajo viene porque estamos buscando identidad en el trabajo pero el trabajo no debería darnos identidad hay realización y hay logro pero la identidad la tenemos todos sin importar lo que hagamos y sin importar que tengamos cierto porque si pensamos diferente estamos mal porque por ejemplo una persona con una gran discapacidad o con verdad personas con algún retardo ¿cómo vamos a decir que no tienen identidad o que no valen? claro que sí por simplemente ser un ser humano ya nosotros traemos la imagen de Dios entonces si tú y yo registramos identidad porque somos creación de Dios y porque Cristo vive en nosotros no vamos a buscar en el trabajo algo falso sino que lo vamos a ver en la dimensión en la que Dios lo hizo para que estemos ocupados para que nos realicemos pero mi identidad no viene de lo que hago importante y otra cosa que no deberíamos buscar en el trabajo es consuelo esto también pasa espero que a nadie aquí pero si a alguien le pasa aquí ¿verdad? para eso vamos a hablar al final pero en la vida hay sufrimiento y la Biblia es clara en eso hasta que Cristo venga eso va a cambiar mientras tanto como cristianos nosotros tenemos que saber sufrir saber sufrir es buscar consuelo de Dios que el Señor me sane que nada me amargue que yo descanse en Él y que yo de alguna manera busque sí mi consuelo en Él pero a veces pasa que la persona por no enfrentar su dolor entonces se refugia en el trabajo y usted puede trabajar y trabajar y trabajar pero yo le aseguro que el vacío y el dolor van a estar ahí porque esa no es no debería y no es fuente de consuelo sino sólo Jesús entonces si nosotros tenemos claro estos factores de los que he hablado ¿verdad? era de Dios reposar era de Dios trabajar la identidad está en que soy del Señor y mi consuelo viene de Dios cuando tengo claras esas cuatro variables me acerco al concepto de reposo con mucha mejor o mayor claridad ahora vamos con lo que les decía del uso del tiempo creo que todos tenemos aquí algo que usted puede sostener en su mano un teléfono una biblia un suéter un bolso una billetera agarre algo algo que usted tenga ahí aquí yo tengo el micrófono agárrelo con una mano y con la otra mano agarre un pedazo de tiempo ajá no hay como agarremos tiempo vean hasta el aire en un sentido el aire lo podemos retener porque podemos respirar y por unos segundos tenerlo aquí adentro o una bola ¿verdad? un globo pueden de alguna manera encapsular X cantidad de aire pero el tiempo no hay forma de agarrarlo y decimos frases como administrar el tiempo pero son frases que realmente reflejan algo irreal el tiempo no lo podemos poseer pero el tiempo si lo podemos compartir este tiempo este preciso momento ahorita millones de millones de personas lo estamos viviendo y compartiendo y podemos estar solos y aún eso es compartir con nosotros mismos podemos compartir con Dios podemos compartir con nuestra familia ese tiempo ahí está el valor del tiempo no en lo que podemos poseer porque no lo podemos poseer pero el valor del tiempo una forma de sacarle mucha valía es con quién y cómo usted lo comparte y yo creo que en ese sentido todos podemos de repente recordar momentos valiosos que hemos compartido con amigos o con familia piense ahorita usted en algo y Dios crea que puede ser algo reciente donde usted se pudo reír donde usted pudo compartir algo de su corazón y ahí está el valor de ese rato que usted tuvo y ese valor se queda se queda en nuestros corazones y nos hace mejores personas ¿verdad? obviamente el tiempo que podemos compartir aquí con los hermanos y el tiempo que podemos compartir con Dios y el creador del universo tiene tiempo para sentarse a compartir con nosotros y hablar con nosotros y escucharnos entonces si podemos apreciar eso como un espacio para disfrutar de Dios y de las personas podemos aprender a planificar ese día intencionalmente ¿verdad? no debería ser un día que nada más ah bueno que pase lo que pase no o sea si yo entiendo que hay valor y compartir con seres que yo amo y con Dios es importante yo puedo intencionalmente decir bueno este día sea lunes sea jueves no sé qué día ¿verdad? para muchos es domingo pero ya también culturalmente mucha gente está empezando a trabajar en domingo y entonces tiene que ser otro día pero por lo menos legalmente tenemos la salvedad de que la ley nos da un día de reposo hasta eso la mayoría de los países occidentales por la influencia del cristianismo hay un día legalmente hay un día de descanso entonces póngale lunes jueves no sé pero usted puede decir este día yo lo voy a compartir con no sé un cafecito natal con mi mamá por poner un ejemplo ¿verdad? y en la mañana me voy a ir a hacer una caminata o me voy a ir de mejenga voy a tener un tiempo apartado para compartir con el Señor ¿verdad? ahora aquí quisiera ir a Isaías 40 ¿verdad? hablando un poquito de esto del tiempo que podemos compartir con Jesús o con Dios Isaías 40 para los judíos este pasaje es tal vez uno de los más representativos para hablar de este tema y hay un autor Heschel Josué Heschel que tuve que leer mucho en realidad este tema viene de una investigación que tuve que hacer y aquí nos voy a confesar a Poli a mí un paréntesis es que en verdad Poli es de esos que usted no lo puede sentar mucho rato él puede echarse una siestita pero nada más y yo sí ocupo tener un día de descanso como más descansado entonces a veces los argumentos familiares es porque él quería andar en moto todo el día ¿verdad? y yo quería así como no pues tal vez no dormir todavía pero por lo mínimo ¿verdad? y ver película y verdad y en pijama hasta las 4 de la tarde y él no por él él viene arregla el techo arregla esto arregla lo otro ¿verdad? sí no ahí bajo la lluvia este y yo así como no con lluvia no gracias con lluvia uno se queda en la casa este y entonces todo para decirles que por esas cosas ¿verdad? yo tenía el clavo sobre este tema y entonces ¿verdad? se dio un curso y tenía que hacer mi investigación sobre eso y le metí y tuve que leer bastante y entender bastante y luego el Señor nos mostró que de veras esto debíamos compartirlo todo para decirles que este autor Heschel judío tuve que leerlo bastante y me gustó y entendí y entiendo que en el judaísmo hay varias hay diferentes ramas igual que en el cristianismo usted tiene pentecostales por un lado y bautistas por otro entonces ¿verdad? cuando uno dice judío no crean que es una sola cosa ¿verdad? no hay bastantes ramas diferentes dentro del judaísmo o dentro de lo que son israelitas pero este Señor me gustó porque ¿verdad? muy afín también en su pensamiento para con nosotros muy bíblico ¿verdad? y Él dice que este pasaje de Isaías 40 los versículos 7 y 8 son tal vez de los más representativos para hablar de este tema y dice así sécase la hierba marchítase la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella en verdad el pueblo es hierba se seca la hierba se marchita la flor más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y Jesús ¿verdad? lo dijo también y en los tres evangelios está la misma frase textual así el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ¿y por qué este pasaje es representativo del día de reposo? porque en realidad hay una verdad aquí espiritual y es todas 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 las cosas aún el ser humano que tiene tanta valía para Dios pasan son pasajeros son frágiles como una flor que se marchita sin embargo la palabra de Dios por la cual fueron hechas todas las cosas esa palabra si permanece para siempre entonces lo mejor que yo puedo hacer es dedicar de ese día tiempo a meditar en esta palabra que ella sí es eterna si hay algo eterno para usted y para mí en este mundo es esa palabra no el libro en sí no, no, no las palabras que están ahí esas palabras es lo único que usted y yo veremos desde la eternidad hasta la eternidad y nunca pasarán y si dedicamos tiempo a esta eternidad vamos a cosechar de esto eterno y es como que estamos construyendo en lo espiritual en una en una dimensión que sí usted y yo no conocemos pero es una dimensión eterna y construir ahí es como construir catedrales que serán eternas si usted quiere fortuna por así decirlo como cristianos entendemos que es invertir en el reino de los cielos y eso es ofrendar pero también invertamos tiempo en lo único eterno que tenemos con nosotros es lo único eterno que Dios nos ha dado y está aquí a la disposición nuestra al abrirlo ¿verdad? no está lejos todos tenemos una Biblia en casa está cerca entonces él dice es un día para cultivar la eternidad en este día la meta no es tener en este día la meta es ser ¿verdad? y ser hijos o compartir en nuestra relación con Dios es un día donde precisamente por cultivarla o cultivarlo en meditar en la palabra del Señor el Señor nos va a limpiar de codicia porque a veces es la codicia el querer tener más y acumular más y por eso hay que trabajar más para ganar más y comprar más y eso va llenando nuestro corazón y es importante intencionalmente decirle al Señor en ese tiempo Señor ayúdame a enfocarme en las prioridades correctas y lávanos lávanos del materialismo lávanos de la codicia de la avaricia y que podamos entender qué es lo realmente valioso para nosotros ¿verdad? que es aquello que sí nos vamos a llevar me gustó mucho una historia los judíos son mucho de historias y parábolas y entonces ellos cuentan una historia y dice que que había un hombre ¿verdad? que después del día de reposo se estiró y estaba ¿verdad? como había descansado tan rico ese día entonces vino y dijo ay o Shabbat que es como ellos lo dicen ¿verdad? de descanso qué bueno que existes ¿verdad? y entonces que Dios le dijo ¿y cómo? hay una alabanza para el Shabbat y no hay una alabanza para mí el creador del Shabbat y entonces dice la historia que el Shabbat se levantó y se postró delante de Dios se arrodilló y que el Shabbat mismo dijo alabemos al Señor Dios creador de los cielos y la tierra y es una historia una parábola para decir que el enfoque no es el hombre el enfoque no es descansar y después al final del día decir ay qué rico que me siento eso va a pasar el enfoque es Dios el enfoque es alabarle a Él el enfoque es deleitarme con Él y darle gloria a través de lo que hacemos o del tiempo que compartamos con familia pero el enfoque en nuestros ojos deben ser Él no lo que Él me da o no el descanso que voy a recibir que sabemos que lo vamos a recibir entonces entendemos que es un día que Dios quiere ministrar paz que quiere ministrar su bondad es un día de deleite pero sería falso decir que esa es la voluntad de Dios para nosotros sólo una vez a la semana en realidad esa es la voluntad de Dios para nosotros todos los días de una manera tal vez más enfática una vez a la semana pero en realidad todos los días deben ser días de deleite en Él de buscarle a Él de compartir con Él y de cumplir sus mandamientos porque también sería falso decir ah no sólo ese día cumplimos los mandamientos no los mandamientos los cumplimos todos los días en el Antiguo Testamento en lo que son los profetas Isaías Jeremías hay mucho reclamo de Dios sobre cómo el pueblo se había desviado y ellos se habían desviado en el culto a Dios hacían el culto y hacían sus holocaustos y sus ofrendas pero también lo hacían para con otros dioses y a veces la gente dice uy por qué tanto juicio de Dios y tal vez no han leído bien corrido esos libros y por ejemplo a Moloch ellos sacrificaban sus hijos los niños pequeños Moloch lo hacían siempre en una estatua de hierro o de bronce caliente caliente y sobre eso quemaban a sus hijos entonces por supuesto que Dios empieza a rechazar y le es abominable que le traen la oveja al templo pero también llevaban el hijo a Moloch o a Astarte tenían sus dioses y Dios dice no eso no es lo que esto yo lo desprecio porque aunque lo traen y lo traen con puntualidad no gracias si van a hacer lo otro si vienes al culto un día pero te comportas de otra manera los otros días no, nada que ver y otra cosa que les reclama es que los ricos se habían enriquecido exorbitantemente y estaban súper descuidados el pobre la viuda el huérfano y no había misericordia no había generosidad no había compartir Dios nos bendice y esto no está mal pero lo que está mal es que yo ignore que también hay necesidad en otras personas ¿verdad? no podemos solucionar los problemas de todo el mundo pero podemos aportar en algo a las necesidades y a misioneros por ejemplo entonces en los profetas el reclamo de Dios es el siguiente yo quiero que ustedes hagan justicia y quiero que guarden el día de reposo pero no es que solo guarden el día de reposo y sigan viviendo así es que cambien que dejen sus ídolos y que amen y acojan al extranjero a la viuda al huérfano que expresen amor al prójimo que tengan coherencia todos los días de la semana porque no puede ser que un día descanses y el resto de los días vivas ignorando la necesidad del que tienes a la par o de tratar al que está a la par sin respeto sin dignidad eso en la mente de Dios no suma tiene que haber coherencia y entonces tal vez algo que yo quiero también dejar hoy es que es un día para compartirlo con él pero tiene que haber coherencia en nuestra vida y tiene que haber un cambiar constante donde yo ame a Dios pero ame también al prójimo y el guardar los mandamientos es algo de gracia es algo que no podemos forzar ni hacerlo con religiosidad tiene que ser que lo haga nosotros como leíamos ahora es por una relación con él o por estar con él que ese fruto se va a dar pero no están desconectados hermanos el día de reposo y el meditar en su escritura no puede estar desconectado de los demás mandamientos y de la generosidad y de la adoración solo al Señor yo confieso que bueno he aprendido mucho en estos meses y yo confieso que apenas estoy empezando a entender lo que este día representa y lo he tomado con seriedad porque ahora entiéndonos no lo guardamos como señal del pacto no lo guardamos por religiosidad no guardamos como en el antiguo testamento esperando algo que nosotros ya tenemos porque ellos esperaban o era una proclama una fiesta que anunciaba el reposo de Dios y nosotros ya tenemos el reposo de Dios por Jesús pero si entiendo ahora más que antes y más profundamente que se trata de cumplir el diseño de Dios porque no podemos vivir agotándonos y también entiendo que hay un tiempo especial ahí para con Dios apenas estoy rascando lo que realmente significa y nuestra oración es que como congregación entremos en ese reposo y disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros esa riqueza espiritual que Él tiene ahí sin religiosidad y otra cosa importante y esto lo vamos a hablar también de Yen Ocho es que ha hecho Jesús porque Él anunciaba esta fiesta y esta fiesta ya la cumplió en un sentido y en otro cuando Él venga vamos a entrar en ese reposo eterno todo para decir que no no somos expertos en cómo es ese balance pero sí entiendo que es importante sobre todo ahora en los últimos tiempos porque la sociedad se está acelerando mucho y la idolatría la productividad y el materialismo se está disparando mucho y en el corre-corre y en vidas muy desbalanceadas nos podemos extraviar de la fe yo la semana pasada tuve un sueño y yo sé que en el sueño está representado lo que estamos hablando y lo que viene en un sentido en ese sueño yo estaba estaba dentro del mar y me estaba divirtiendo mucho y las olas estaba todo calmo aquí aquí estaba la orilla pero de repente yo veo a la distancia que unas las aguas empiezan a levantarse y era como una tormenta dentro del mar y venía hacia acá entonces yo me empiezo a preocupar y yo empiezo a ver que ya la orilla que estaba más cerca de repente está bastante más allá y yo empiezo a ver que el agua empieza a subir y empiezo como a paniquearme ¿verdad? y hay una roca muy alta entonces yo me subo a la roca y me subo con otra mujer y en la roca estamos a salvo pero seguimos viendo que las aguas tempestuosas se vienen haciendo más tempestuosas y se vienen acercando más entonces yo dije no hay que salir de aquí y yo pensé que iba a ser muy difícil salir porque ya estaba muy allá a la orilla pero donde nosotros decidimos que teníamos que salir el agua bajó y caminamos en seco y salimos en seco y había un camión blanco esperándonos y otra gente que logró también ver a la distancia se salió del agua y algunos venían muy lodosos pero logramos entrar al camión y el camión se llenó y se cerraron las puertas y nos llevó hacia afuera y ya despierto llorando ¿verdad? porque me desperté como sobrecogida ¿verdad? y yo entendí si es que la sociedad viene en algo que si nos agarra esa presión y esa manera de vivir nos podemos ahogar y esta es una llave para salir de eso y llevarnos al lugar seguro no podemos guardarlo otra vez sin balance con todo lo demás ¿verdad? y el enfoque debe ser guardarlo ¿cómo es? en guardarlo el enfoque debe ser Jesús debe ser el Señor vamos a ponernos de pie ¿les parece? y vamos a orar vamos a yo creo que hay tres cosas que por lo menos a mí me gustaría que oremos ok ¿verdad? que usted se revise una es la perspectiva que tengamos del trabajo o la perspectiva que tengamos del descanso y la perspectiva que tengamos de la identidad eso va a ser importante la otra que quiero que oremos es que aprendamos a atesorar la palabra de Dios la tercera cosa que quisiera que oremos es que haya coherencia en nuestra vida ¿les parece? sí bueno Señor venimos delante de ti y te damos gracias porque tú has dejado con nosotros tu palabra Señor tú sabes y sabías que la que la vida con pecado no iba a ser fácil y que hay sufrimiento pero nos has dado tu Espíritu Santo que muere en nosotros nos has dado tu salvación nos has sacado de muerte a vida y nos das Señor las herramientas para no solo para vivir y vivir en abundancia sino para hacer luz a esta generación y Señor pedimos que tú laves nuestras vidas en esta noche Señor lávanos de toda perspectiva errónea que hemos tenido en cuanto al trabajo toda perspectiva errónea que hemos tenido en cuanto al descanso y en cuanto a la identidad y que podamos Señor disfrutar tu voluntad te pido Señor provisión para personas aquí que requieran un trabajo Señor yo te pido que tú proveas un trabajo digno con el cual tú traigas sustento y con el cual tú les bendigas te pido Señor por aquellos que requieren más descanso que tú hagas esa obra en ellos y que ellos puedan Señor salir de esas aguas por el poder de tu Espíritu Santo Señor y también Señor te pido que en todos tú trabajes identidad Padre que nuestra identidad no esté en lo que hacemos ni en lo que tengamos sino en ti y en el diseño que tú has hecho en nosotros pedimos también Señor perdón que tú nos limpies todas las veces que hemos buscado consuelo fuera de ti y que hemos buscado refugio en lo que hacemos Señor o en lo que tengamos límpianos de eso reconocemos que estamos mal y pedimos Señor que con tu gracia tú nos limpies y nos ayudes a buscar siempre consuelo en ti Señor consuelo y paz en ti descanso solo en ti queremos también Señor en esta noche pedirte que tú obres en nosotros el atesorar tu palabra el meditar en ella el refugiarnos en ella el buscar ahí tus tesoros y enfocarnos en ti que toda la alabanza sea para ti que tú seas glorificado con nuestra vida Señor y con ese día que apartemos ese tiempo que apartemos y no solo una vez a la semana sino cada día Señor pedimos coherencia en nuestra vida y balance y que y que no seamos solo de de palabra venirte a adorar sino que con nuestra nuestros hechos Señor cuidemos de aquellos que tú has puesto a nuestro lado Señor limpia de nosotros toda injusticia y y Señor sabemos claramente que nosotros nosotros no podemos resolver todos los problemas del mundo y de las personas pero en aquello que nos toque aportar un granito de arena Señor abre nuestros ojos y que lo hagamos con gusto y con excelencia y con amor a ti Señor ponemos nuestras familias delante de ti pedimos que hagas tu obra en ellos y en nosotros Señor haz la obra en los matrimonios también en las familias Señor toda obra todo milagro que se requiera Señor pedimos en esta noche milagros pedimos paz pedimos sanidad Señor y cualquier persona también Señor que esté enferma en esta noche aquí pedimos tu sanidad tu toque divino Señor que tú sanes nuestros cuerpos nuestra alma nuestra mente Señor que tu presencia Señor repose sobre cada uno de nosotros de manera poderosa gracias Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Amén bueno que descansen ching ching Gracias.